Alejandro Poblano ¿Del equipo? Deportivo Español ¿Cómo se siente para el encuentro? Pues nos sentimos, para empezar, muy contentos, muy alegres de venir a este tipo de torneos Sabemos que son muy fuertes, pero pues aquí el Deportivo Español se está haciendo presente Que entren motivados, que entren alegres, que disfruten, disfruten este hermoso deporte que tanto nos gusta, que tanto nos encanta Que lo disfruten, que sean responsables dentro de todo lo que hacen dentro de la cancha Y pues Dios mediante se van a dar las cosas Pues ya es un cuadro que venimos formándolo desde niños, desde pequeñitos Se han ido algunos, se han venido otros, pero este ya es un equipo de tradición San Jerónimo Calera se está haciendo presente aquí en Tulcino del Valle Pues se la dedicamos a toda la familia, a toda la porra, a toda la gente que nos apoya A todos mis muchachos por esta gran disponibilidad, por todo el apoyo que nos brindan a nosotros como directiva Tanto a Felipe, como a Hugo, como a Pedro Y pues a todos, a todos agradecer, agradecer por todo Pues nada, nada más aquí, felicitarlos, me da gusto que estén aquí en esta cobertura Saben que somos una familia, este, servidor Machu Gol Y fue mi pasión, aquí estamos apoyando a los chamacos del Club Español Y bueno, saludos a todos y que todo salga de la mejor manera, mi Quiquín Pues ya sabes, Machu Gol, muchísimas gracias, mucha suerte y mucho éxito Gracias hermanito, Dios los bendiga, bendiciones Con responsabilidad, con esfuerzo, con sacrificio Responder un poco a lo que nos está dando la confianza Y bajármelo, güey, es un torneo rápido Hay que meterle, güey Y divertirse todos, pero con mucho sacrificio, güey ¡Inice! ¡Uno, dos, tres, consigo! ¿O su enrique es la burrita? La burrita ¿Cómo ves el encuentro, carnal? Vamos a esperar, son muchos nuevos Pero no es necesario tener mucho tiempo jugando Hay que darle, divertirse Y primero Dios que se den las cosas Que sea un encuentro atractivo para la gente que ya está aquí Perfecto Primero Dios ¿Cómo se llama tu equipo, perdón? Real Tulcingo Perfecto Oye, ¿cómo ves a tu rival? No, tengo el gusto de conocerlos Pero me mencionan que es un equipo de tradición Así que hay que darle En fútbol hay que jugarse Rápidamente, ¿algo que le quieras decir a tus compañeras antes de empezar? Morinos en la raya Perfecto, muchas gracias por la entrevista ¡Vivo, vivo, bajan, Lugo! ¡Todos! ¡En el segundo juego del día! ¡Gracias, Luni! ¡Gracias! ¡Oh, mames! ¡Bien, señor! El número 10 Atrás del pino El zurdo que la quiere Y puede meter a centro Que buena paleta El zurdo ¡HRUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU ¡Ahí cae! ¡Ahí cae! ¡Gracias! ¡Mirro, vamos, Ruy! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Buen deseado! ¡Ey, Toque arriba! Intentaba frenar la vuelta, la vuelta era el partido, se ve la baja, pero tenés el primer gol... ¡Gracias! ¡No! ¡Fuera! Un informe es el chino Tiene para ti los mejores uniformes de fútbol Grandes ofertas Tenemos de todos los equipos Y todas las marcas Todas las selecciones Contamos con uniformes completos La Yera Sorte, Alceta, nombre y número Contactanos y pregunta por nuestras promociones Nos ajustamos a tu presupuesto Somos una empresa 100% confiable Enviamos a toda la república La Unión Americana Un informe es el chino Siempre los mejores Salve señores y señores Ahí está Pelota entonces Qué fútbol es el equipo De Anzi Y todavía está A primer Ahí está Cabe de pierna derecha Pelota en segundos ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera Choco! ¡Fuera Choco! ¡Venga el número! ¡Fuera! ¡Vamos! ¡1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8! ¡Uno! Falta ¡Falta! 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 ¡Gáralo! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Tócalo! ¡Bien! 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 ¡Baraste, corruption! ¡Bien! ¡Bien! ¡Baraste! ¡Bien! 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 Kaiser P Jefferson vende- Ash Cartagles Hasta que llegan los sino sinesores CCK Phechl polinesios de árbitros No voy a andar también como nervioso No voy a dar la calma de gritarlo, como mi señora le grita a mí Estamos cortando, estamos cortando No voy a dar la calma de gritarlo No voy a dar la calma de gritarlo No voy a dar la calma de gritarlo ¡Bien! ¡Rekorfero! ¡Bien! ¡Bien! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Bien! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, chico! ¡Vántalo, vántalo! ¡Se la dio! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Químico! ¡Vivo, pa! ¡Con mucho amor, pincherroni! ¡Ándale, cabrón! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga, no! ¡Sí, Ale! ¡Es tuyo, hijo! ¡Es tuyo, pa! ¡Másalo, vántalo, vántalo! ¡Másalo! ¡Vamos, cabrón! ¡Vamos, cabrón! ¡Ahí está, cabrón! ¡Vamos, cabrón! ¡Vamos! ¡Viva, cabrón! ¡Semis final, señoras y señoras! ¡Gracios! ¡Vamos, cabrón! ¡Vamos, cabrón! ¡Vamos! ¡Vamos, cabrón! ¡Sí, güey!